Este guayabo Será que ya estoy chochito y no pa' no tomar tanto Será que ya estoy viejito y no pa' no tomar tanto Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Ay, que burdo con gestión, dolor de cabeza Que el haga de limón, que le da la cerveza Ay, 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 que guayabo Y venga, guayabo Si una bonita me siento un trago Se lo recibo y me siento sabroso Al día siguiente amanezco malo Con una negra me saco rato Será que ya estoy chochito y no pa' no tomar tanto Será que ya estoy viejito y no pa' no beber tanto Linda Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Ay, que burdo con gestión, dolor de cabeza Que el haga de limón, que le da la cerveza Ay, 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 que guayabo Bueno, y a beber todo el mundo DJ Frank Único Soy original Soy original Música Música Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Ay, que burdo con gestión, dolor de cabeza Que el haga de limón, que le da la cerveza Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Ay, 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 ay Gracias por ver el video.